Y solo se puede salir de casa por emergencia o por trabajo. Las autoridades han aumentado los controles en las carreteras y en los litorales. En tanto, el gobierno francés extenderá a partir de mañana el confinamiento leve en todo el país, además del toque de queda vigente desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. En las últimas jornadas, Francia registró cerca de 50.000 nuevos casos diarios, lo que elevó el total nacional a más de 4.7 millones de contagios.